¡Bienvenidos amigos a este es su canal PH! Este día queremos desearles a todos ustedes un feliz año. ¡Año! ¡En Navidad! Bueno, este año que sea de prosperidad, de muchos éxitos, de metas por cumplir y cada vez más nosotros deseándoles a ustedes que logren cada uno de sus propósitos, así como nosotros también los estimamos mucho equipo. Y pues más sorpresas para el próximo 2023 y desde luego, ¿verdad Santiago? Más aventuras, más asesorías, más tutoriales, así es. Así es que de nuestra parte, de nuestra familia PH, PH y UNI nos deseamos lo mejor. Y para el próximo año, como lo decía Melvi, esperamos cosas nuevas, traemos ahí por ahí alguna sorpresa, así que nos despedimos en este año, esperemos que sea un excelente día para todos en familia, y así que ¡Feliz año 2023! ¡Adiós! ¡Salud a todos amigos! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!